de ser así vuelvo vuelvo a repetir que eso sí es amor al trading siendo las 13.20 de la madrugada aquí vamos a tocar un tema que se llama Tama y Profits tengo eco, no sé si es normal Ronald Gabriel dime que tengo eco a ver, mira eso lo arreglamos a ver, dame un segundo puedes sacar tu presentación un momento por favor, les pido un minuto a todos los participantes por favor, para ayudar con este inconveniente puedes retirar tu presentación un momento y abre el aula ya tienes aparte otra ventana de aula abierta por ahí la tuve pero ahora parece que no esa ventana esa ventana que abriste hace un momento la ventana del aula que abriste hace un momento esa que está que que fundea la imagen ciérrala por completo con la X es que no tengo ninguna más minimizada en teoría no, es que no vas a tener otra porque tú estás compartiendo tu pantalla en estos momentos a ver ciérrala si por algún motivo sales no hay ningún problema vuelves a sentar pero ya no vas a tener ese inconveniente lo voy aquí la ventana que estoy viendo en la X me dice abandonar el evento sí, abandónalo vamos a probar lo mejor es tratar de salir para que puedas estar tranquilo tú con tu presentación presionaste en abandonar ahí está si quieres que se cierre esa parece que has abierto doble ¿me escuchas? sí, seguimos escuchando lo que pasa es que la has abierto dos veces esa ya la botamos y ya no tendrás eco vale, sigue siguen viendo la pantalla ustedes, ¿no? sí, seguimos viendo ahí puedes minimizar tu navegador para poder ver tu sí presentación vale, perfecto ya ves ya no tengo esto está bien me silencio igual bueno bueno nuevamente entonces una vez que había hecho el saludo de introducción pido disculpas por estos segundos también porque estaba teniendo problemas en el momento que había ingresado por algún motivo estuve fuera y al volver a ingresar parece que quedé doble o con un doble ingreso y estaba estaba haciéndome eco la el audio ¿no? en el momento que estaba que estaba intentando comunicarme con ustedes lo que decía buenas noches entonces hoy tenemos un tema que bueno para mí lo dejé para lo último también pedí el favor de si me permitía no voy a estar primero también porque es algo que me interesa sobre todo que estén todos bastante frescos para poder ver esto que se llama timing profits es vamos a decir la coronación de estos cuatro días ya que el primer día hicimos trading a pelo digamos utilizando tan solo lectura de velas japonesas algo de RSI y y bueno hicimos comentarios también sobre los posibles movimientos etcétera y luego también en el día martes estuvo mi compañero Luis Miguel Ortiz que les presentó Stoller ayer estuvimos trabajando con Bela Maestra que no recuerdo bien pero creo que les ha gustado bastante no me ha llegado ninguna duda les puse el correo electrónico si tenían alguna duda o algo pero bueno intuyo que o entendieron muy bien todo o no entendieron nada siempre es una de las dos así que cualquier cosa bueno quedo a disposición por si hay alguna duda de los que están ahora presentes ayer estuvieron en la presentación de Bela Maestra solamente si me dicen rápidamente si no vale tengo un vale vale perfecto o sea que la mayoría sí les ha gustado más o menos lo que les comenté han podido como se dice en España cacharrear jugar un poco con gráficos en vuestras plataformas para ver qué hay bueno gracias Lucía que dice que te ha gustado bien después veremos también unas cositas más que tengo preparadas con el tema de Bela Maestra y con lo que voy a preparar ahora vale bueno arrancamos entonces con Timing Profits Timing Profits es una estrategia especial y simple que era desconocida hasta ahora para muchos de los participantes sencillamente por quién es su creador sobre todo Timing Profits es un nombre que le hemos puesto nosotros ya que le hemos hecho una pequeña adaptación también lo que comentaba ayer con diversas estrategias aunque no lo crean estrategia utilizada también por el mismísimo George Soros o sea parte de ella o al menos lo que hay detrás de la misma sobre todo por ser cliente directo de su creador una de las ventajas que nos permite es que recibiremos las señales de trading más claras ante cualquier probabilidad del movimiento de un precio y lo más fácil es también que nos va a permitir casi siempre nos va a permitir resolver la eterna duda de cuándo entrar con una posición cuándo abrir una posición en qué dirección abrir dicha posición hasta dónde podrá llegar el precio con esa posición abierta y dónde debería cubrirme con un stop loss o sea la pregunta eterna de todo trader de todo inversor que se hace y son estas cuatro cosas cuándo en qué dirección hasta dónde y dónde proteger lo resuelve esta estrategia y yo creo que muy pocas estrategias de las que se puede como digo yo pululan un poco por la red y por los cursos y todo eso realmente son tan claras o pueden llegar a ser tan claras como lo es en este caso Time & Profit su creador Thomas DeMarc Thomas DeMarc es uno de los analistas sí, analistas analistas técnicos más reconocidos a nivel mundial si ponen en Wikipedia este nombre por ejemplo podrán acceder a mucha información si van a Google verán recientemente los últimos artículos que ha presentado ante Bloomberg la CBC también etcétera o sea muy muy conocido no sé en Latinoamérica cómo es su difusión aquí en Europa más en Inglaterra y Alemania en España suena un poco a chino el señor DeMarc yo tuve el placer de estar con él en el mes de octubre creo que lo comenté el lunes cuando estuve en la feria de trading de Las Vegas ahora que tengo que ir en mayo probablemente a los Estados Unidos nuevamente intentaré también asistir a otra ponencia que hará él sobre una estrategia nueva y bueno que es lo que intentamos desde la agencia también todo lo mejor que hay del mundo entero y ya no hablo de nivel regional porque aquí en España suelo visitar poco y nada algún tipo de ponencia siempre las visito fuera fuera de Europa algunas o si no ya directamente Alemania o en Inglaterra de hecho tuve la oportunidad también de conocer personalmente y de asistir a una ponencia suya que bueno no es muy querida la persona por todos los traders pero es muy interesante sobre todo de cómo realmente ve la forma del mercado financiero y todo y fue el mismísimo Jordan Berfol que es el lobo de Wall Street la conocerá en la película por Leonardo DiCaprio y se aprende mucho también se aprende mucho de trading dejando de lado su vida privada que bueno es una historia aparte pero a nivel profesional la verdad que muy interesante también la experiencia con él bueno Toma de Mar fundador de la empresa de Marca Analytics LLC creadores de uno de los indicadores más importantes y conocidos son los Denmark Indicators y sobre todo la utilización lo dicho del análisis técnico que hace mediante sus herramientas aquí en la página puede ver alguno de sus de los de los de los indicadores más famosos que ha utilizado también una de las empresas que fundó fue en el año 1982 a día de hoy sigue asesorando a los fondos más grandes a los hedge funds más grandes que existe también a nivel mundial aunque no lo crean pero gran parte de la cartera de clientes de esta persona está el mismísimo George Soros Goldman Sachs IBM y muchísimos más en el 94 sirvió como asesor especial para Leo Cooperman también que era un gestor de fondos directos de un hedge fund con una con un patrimonio de unos 5 mil millones de dólares a día de hoy creo que asesora aproximadamente a patrimonios que oscilan en los 55 mil millones de dólares más o menos según los últimos datos aquí les tengo un poco como es que además de The Mark descubrimos si un poco nos interesó la estrategia ya un año y medio atrás aproximadamente cuando la desarrollamos desde Alemania tenemos el texto original de un bloc americano que este trader americano también Mistic Journey o sea el genio místico publicó y comentó sobre el uso de esta estrategia está en inglés aquí pero no se preocupen porque tiene aquí la traducción y bueno en pocas palabras lo que decía y él mismo también dice que es un poco locura lo que hizo y que no es nada recomendable no hay que hacerlo pero hizo lo que más de uno sueña y es transformar una cuenta de mil dólares en una única semana en una cuenta de cien mil dólares como dice entre paréntesis ciento veintiséis mil dólares para ser más preciso en una semana no es algo que quiero fomentar ni que quiero decirles a todos que es posible es muy difícil eso lo sabemos todos pero ya a veces con generar un cincuenta un cien por ciento en capitales pequeños uno puede darse por satisfecho no hay necesidad de multiplicar ni por mil ni por dos mil ni por mil doscientas veces una cuenta lo mismo que acaba de decir en su texto original en inglés que para los novatos que por favor no operen de esta forma él mismo lo denominaba como algo salvaje lo que hizo y bueno y lo que hizo ahora por ejemplo en otra cuenta que había aprobado llevarla de cuatrocientos a sesenta es verdad esto es verídico porque he reunido material he estado indagando también estuvimos desde Alemania antes de publicar algo así indagamos de que no sea un fake por ejemplo de un fake por ejemplo del internet lo típico que hay pero no en este caso fue verdad y bueno llegó a publicar también él en su página web su extracto esta es una parte de su extracto también de lo generado estamos viendo que fueron casi mil trades aproximadamente lo que hizo para llegar y lo más importante es que aquí son pantallazos también un poco de su propia plataforma siguen teniendo audio y video sin problemas perfecto aquí tenemos pantallazos un poco de lo que hacía y cómo lo hacía y aquí vemos por ejemplo el funcionamiento de timing profits que voy luego nuevamente a decir el funcionamiento en sí pero lo podemos ver ahora de forma gráfica nueva línea de tendencia y lo vamos a ir viendo ahora ya que trabaja con niveles diferentes y y sobre todo normalmente nosotros las líneas las solemos trazar aquí vemos una señal de la solemos trazar de de izquierda a derecha cuando hablamos de marcar una tendencia de izquierda a derecha y aquí es totalmente lo contrario aquí se trazan al revés lo que estamos viendo ahora es lo que podría ser la iniciación de una señal bajista en el instrumento vale en este caso creo que era el oro vemos una posible distancia que hay de objetivo que pudiera alcanzar 85 en este caso o sea 1190 el nivel de precio 85 dólares podía haber sido la caída y efectivamente lo que sucedió más tarde les dije también que no me gusta hablar a todo lo pasado pero es algo que ahora para dar los ejemplos toca o sea no me gusta hablar del pasado y sobre todo en trading se escucha mucho esta frase me gusta muchísimo Goran Kiki que dice todo el mundo decía no se puede y esto lo escucho a menudo en trading cualquier cosa que cuento como tal historia de este Mystic Cheney por ejemplo pero hasta que vino uno que no lo sabía y lo hizo la línea de tendencia es una de las herramientas más populares para los traders se puede utilizar en dos áreas análisis de mercado hacia donde se está moviendo el mercado donde se encuentran los soportes y las resistencias y luego para la especulación en base a si la línea o tendencia se mantiene o se rompe colocación de una orden stop loss o take profit mediante la línea la línea misma de tendencia normalmente lo que decía anteriormente las líneas de tendencia se suelen trazar de izquierda a derecha las verdes las alcistas los techos para color rojo como ven cada uno tiene su perspectiva de cómo ir trazando las líneas cada uno va trazando su línea de tendencia a su manera línea principal aquí una directriz que denominamos primaria luego vendieron en secundaria alguna terciaria que estoy ahí viendo marcando debemos utilizar siempre cuando hacemos líneas de tendencia tendencias objetivas no subjetivas y subjetivas son aquellas que nos interesan marcar porque vamos en una posición de mercado lo típico vamos largos y vamos a encontrar y a buscar líneas que nos digan que lo que hemos hecho es correcto de ninguna forma quiero ver una línea bajista ni que me diga que esto cambia eso sería hacer un análisis muy subjetivo y no suele salir bien de hecho los análisis que se deben realizar a la hora de operar en los mercados esté o no con una posición abierta deben ser totalmente objetivos y lo más difícil lo más difícil que hay de hecho lo mejor es tener algún compañero por ejemplo Swipe Stocks teniendo dentro de la comunidad traders cercanos o algo hacer una pregunta tan sencilla como decir ¿qué les parece este gráfico? o ¿qué le parece a un amigo o algo? ¿qué crees? ¿que sube o que baja? sin decir ustedes lo que crean que vaya a ser y podrán tener una segunda opinión sobre algo totalmente objetivo porque muchas veces el trader suele ver lo que quiere ver y no lo que el mercado realmente está mostrando recibiremos las señales de forma exacta y en el momento para cuando haya una probabilidad o exista la probabilidad de un movimiento y se puede determinar fácil y rápidamente el posible objetivo de cotización que alcanzará el instrumento para encontrar puntos de inversión en el transcurso de la cotización cada trader utiliza métodos y experiencias propias lo que decía anteriormente esto lleva a un resultado subjetivo porque cada uno con su librito como se suele decir y no quiere decir que el dicho dice cada maestro con su librito y el problema es que en la palabra trader la mayoría de las veces de maestro hay poco sencillamente porque no hay control sobre sí mismo y todo lo que se realiza se realiza de forma subjetiva y ese es el gran problema y por eso el dicho de que la gran mayoría suele perder los mercados financieros no porque los mercados financieros sean engañosos ni nada de eso y a veces se nos culpa a nosotros los brokers algo que considero un poco injusto porque en el fondo un broker lo que quiere es que un trader le vaya bien un cliente le vaya bien y de esa forma se asegura que el cliente persista en el tiempo como cliente y genere beneficio también para el broker pero si un broker si un cliente pierde es muy probable que no sobreviva y es muy probable que el broker le pierda como clientes además de que va a ser una mala fama sobre los mercados financieros del mismo broker por eso si bien sé que hay ovejas negras en el mercado sé que hay brokers que no tienen un comportamiento como deberían al menos de nuestra parte hacemos todo para que realmente la gente se sienta acompañada y se sienta ayudada no solamente es un made in Germany o sea somos el único broker en España al menos y en Latinoamérica en algún momento también lo seremos que realmente es alemán o sea no hay otro el resto ya saben todo de donde vienen y la verdad que allí en Alemania los controles son muy 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 exigentes no solamente para los coches también para el sector financiero los traders al hacerlo subjetivo siempre encontrarán diferentes niveles lo que decía el otro día nos podemos sentar 20 a ver un gráfico y veremos 20 veces 20 cosas diferentes para ver un punto de inversión real se necesita una definición clara y unitaria hay un indicador creado por Bill Williams que se llama fractals o fractales y este es uno de los indicadores principales en la que se basa la que se basa timing profits el fractal consta de 5 velas consecutivas se pueden determinar solo después de la finalización de la quinta vela del fractal hay dos formaciones diferentes un fractal soporte que es un punto de inflexión al alza y un fractal resistencia punto de inflexión a la baja estoy haciendo un poco rápido la presentación porque quiero ir después a la parte práctica esto es un poco la teoría y la verdad que a veces me aburro hasta a mí mismo un poco impartir demasiada teoría pero es necesaria no se preocupen no es completa la información ya que normalmente suele el vídeo que tengo hecho cuando impartí estos cursos o cuando los impartos suele durar dos horas y media tres solo la parte teórica con muy poquita práctica son unas dos y media tres horas de vídeo cómo se hace todo esto los fractales etcétera pero quédense un poco con en qué hay detrás y realmente después el efecto que tiene esta estrategia vale no pretendo ahora que se la aprendan ni mucho menos la van a aprender ahora con lo que estoy enviando ya para eso les diré cómo hacer para hacerles llegar al material vale el fractal trae una definición objetiva de la búsqueda de puntos de inversión en el transcurso de la cotización o sea nos permite salir de la parte subjetiva no justa o no lo que un fractal nos esté mostrando es lo que hay la línea de timing profile ofrece el mismo efecto objetivo para la línea de tendencia con esta técnica se acaban las conjeturas de qué puntos en el transcurso de la cotización forman o formarán la línea de tendencia actual que siempre lo que nunca sabemos estoy frente a una tendencia alcista bajista podrá perder soporte podrá superar resistencia etcétera etcétera esto siempre cuántas veces se han quedado con cara de tontos delante del ordenador viendo cómo lo que iban a hacer no lo hicieron por miedo y ven cómo el precio se dispara o se desploma y ustedes iban a abrir un largo o un corto y las adiciones impulsivas eso de que he perdido dos veces y ahora la tercera voy a recuperarlo todo es el pan de cada día y casi siempre es como ir haciéndose pequeños harakiris lo único que cada uno no llega a ser mortal hasta que al final nos pilla mal podemos hacerlo mejor preparándonos de manera óptima con un plan de trading sencillo esto hacia dónde se está moviendo el mercado timing cuándo abro y cuándo cierro de nuevo una posición stop loss y objetivo determinar la apuesta money management qué tamaño tiene mi posición cantidad de lotaje etcétera puedo permitirme posibles pérdidas y arriesgar solo una parte de la cuenta la pregunta de cuánto debo invertir es dolorosamente olvidada por la mayoría de los traders todo lo pueden hacer mejor lo pueden determinando el tamaño de la posición y controlando siempre el riesgo con sencillas reglas las siguientes operaciones no deberán ser ganadoras porque podemos permitirnos pérdidas de forma relajada o sea el arte y el secreto en el trading no es acertar el 100% de las veces esto cuando me lo cuenta la gente ni me lo creo ni me lo creeré nunca y trato de alejarme de toda persona que va orientada en ese lado o sea que lo escriba bueno yo no tengo ni twitter ni facebook ni nada porque estuve hace años pero no encontré nada importante tampoco allí para aprender y saben que se miente mucho en la red entonces mejor aprender realmente de quien pueda demostrarme lo que hace y como lo hace por eso las pérdidas son el pan de cada día de cualquier trader pero las pérdidas no son motivos de arruina ni motivos de arruinarse en el trading sino que son tan necesarias las pérdidas como las ganancias aunque no lo crean vamos a ver una simulación de una serie de pérdidas y lo que suele hacer la gente sobre todo con cuentas pequeñas y es un poco el peligro nosotros en España y para el resto de Europa solicitamos aperturas de cuentas operativas por encima de los mil euros o los mil dólares americanos de media normalmente para algunos traders nos cuentan si no es que tengo un broker que me permite abrir con 100 y que con esos 100 después me da un premio entonces si todo perfecto el broker te quiere en la casa probablemente la contrapartida sea el mismo broker o sea que no vas contra el mercado vas contra el broker pero hay un problema es un dato estadístico sabemos que las cuentas por debajo de los 100 150 dólares libras euros lo que sea tienen una vida de media de unas dos horas como máximo sabemos sabemos esto los brokers pero bueno la gente piensa siempre y tiene el sueño de que a ver como con 100 hago mil en dos minutos pero olvida que la probabilidad de que 100 llegue a cero son mayores llegar a mil entonces esta simulación de pérdidas es muy importante partiendo de un capital ficticio nosotros pedíamos eso de los mil euros porque yo digo ya que hay kamikazes en los mercados al menos después de dos o tres golpes que le quede capital para ver si toma conciencia de cómo deben hacer las cosas y empezar a operar con la cabeza y no con el estómago porque en una cuenta más pequeña probablemente el primero o segundo intento ya que fuera sobre todo por el uso excedido del apalancamiento financiero y la ausencia de cualquier stop loss también en las posiciones esta es una cuenta simulada por ejemplo de un capital de 10 mil euros o 10 mil dólares lo que ustedes quisieran poner y que yo pongo una pérdida fija de mil trades sencillo después de 10 operativas aproximadamente bueno exactamente casi 10 según el margin call donde lo tenga cada broker programado para las plataformas ya perdería el capital ¿qué pasaría si yo pusiera 100 euros por trade como pérdida fija o sea fijos en euros que muy probablemente a las 100 operativas y todas fallidas ya hubiera perdido los 10 mil pero miren como la curva se va estirando cuando lo hago de forma porcentual arriesgando siempre el 1% de la cuenta por trade y en una cuenta de 10 mil euros si cada vez que yo hago una posición que abro voy arriesgando el 1% de lo que tengo en la cuenta perdón aunque haya pérdidas aunque haya pérdidas cuando esté la cuenta en 9 mil 900 será el 1% de 9 mil 900 y así sucesivamente puedo llegar a casi 230 240 trades significa en un capital de 10 mil probablemente probablemente yo bueno o de mil en este caso tuviera hasta 22 veces hasta 22 veces al 1% para intentarlo o sea tendría que ser yo ya muy malo como trader y me tendría que dedicar un poco más a la formación antes de operar en los mercados financieros para si después de 22 veces todo salió mal más aún cuando como lo que hemos visto tengo nociones de lo que es una vela maestra de lo que va a ser un timing profit de lo que hace un RCI etcétera o sea con esta pequeña información estas escasas 3-4 horas que hemos intentado impartir en estos 3-4 días con ustedes ya tienen una base bastante buena sin estar en perfeccionismo ni nada de eso para con una buena gestión de riesgo de capital realmente tener probabilidades matemáticas de no perderlo todo de golpe al menos es eso yo siempre digo intento de que la gente aprenda a ganar dinero pero más importante que eso intento de que la gente aprenda a perder mucho más espacio yo ya les veo venir a muchos como con una moto sin casco sin frenos y descalzos a 200 la hora y viene la curva y siguen y no frenan entonces mi trabajo es un poco hacerles parar la moto darles un casco darles un traje para la moto ponerle zapatos y decirle que hay una curva a los próximos 100 metros y que la recomendaría ir frenando ya eso es un poco lo que hacemos nosotros también la mayoría de las veces ¿cómo determinar la apuesta? lo que sería la inversión para un caso este ejemplo fue un ejemplo del DAX que es lo que se suele utilizar más aquí en Europa bueno el DAX no sé si lo saben pero en Europa al menos es el segundo índice por excelencia más operado el futuro el primero es el Eurostox luego viene el DAX se mueve en una media de 2 millones de contratos diarios aproximadamente ya luego vienen los americanos en Europa y bueno en América están primero los americanos el ESP en primer lugar y luego el resto pero el DAX es uno de los más utilizados a nivel mundial por ejemplo aquí un capital de 5.000 riesgo planeado 2% que serían 100 euros en este caso una posible entrada en los 9.050 zona de stop loss 8.950 el riesgo en 100 puntos es una muy buena operativa para un 100 puntos de distancia a un DAX o sea que puedo arriesgar un euro por punto un lote del futuro del DAX equivale a 25 euros por punto con nosotros por lo que el micro lote y es la centésima parte del lote es 0.25 euros o 25 céntimos de euro en el caso del dólar vamos a decir si fuera 1 a 1 25 centavos de dólar aproximadamente aunque no lo es usted podríamos operar podríamos operar con 0.04 CFD del DAX por lo tanto 4 veces 25 céntimos hacen un euro y un euro por punto me permite poner un stop a 100 puntos de esta forma estoy arriesgando el 2% de la cuenta un poquito más del 1 recomendado anteriormente alguien hizo una pregunta a ver un momentito porque quiero ver si puedo ver el chat a medida que vaya leyendo vuestras preguntas intentaré responderla me dice el ejemplo con qué apalancamiento yo no sé si has estado Jessica Jessica eso no sé si has estado en las ponencias anteriores sobre todo en la de ayer que hice pero cuando hablo de los stop loss a veces no es tan importante el apalancamiento ya que hay una regla muy básica mayor apalancamiento menor distancia de stop loss y a menor apalancamiento podremos tener mayor distancia del stop loss y siempre mantendremos la misma pérdida significa si tú fijas un 1% un 2% sobre la cuenta en este caso estos 100 euros en el ejemplo de los 5000 o en el capital de los 10000 del gráfico anterior tú vas a tener un valor numérico ese 1% o ese 05% o ese 1,3% 1,5% tendrá un valor numérico en la moneda en la divisa en dólares si la cuentas en dólares en euros si es en euros en base a eso tú sabrás si te vas a poder apalancar o no más o menos pero tu stop loss es inamovible otra cosa es que a ti la estrategia sea lo que utilices que tirando la moneda al aire que mirando velas que usando un mac que usando yo que sé cualquier cosa de que se te ocurra te dé una distancia X por gráfico para poner el stop loss en ese caso si ahora es que como no lo puedo escribir en una en papel para mostrarlo si estuvieran en un curso presencial conmigo difícil cómo explicárselo pero normalmente uso variables y es que si el stop del gráfico me hace exceder al stop de gestión que yo tengo que poner lo que hago es reduzco el apalancamiento financiero y lo respeto el del gráfico si es lo que quiero o si el stop del gráfico se encuentra dentro o sea menor o igual a 1 de lo que es el stop loss de gestión de riesgo podré ir apalancándome más hasta igualar ese 1 ¿vale? o sea siempre lo más importante es parte de la gestión ¿se escucha ahora y se entiende más o menos lo que lo que quiero decir Jessica respecto al apalancamiento? bien perfecto aquí vemos el ejemplo cuenta a ver un momento los 525 puntos de objetivo o sea aquí tenemos los fractales tenemos los niveles en donde se marca el fractal resistencia fractal soporte vemos como se hace la medición de el posible objetivo que se debería alcanzar y es el fractal más alto el fractal más bajo en donde en el caso de una ruptura a la baja nosotros tendríamos una señal de cortos y en el caso de una al alza luego explicaré más en detalle cuál es una una señal buena en este caso tendríamos un desplazamiento de unos 525 puntos aproximadamente que créanme que no es poco es un índice no es poco sobre todo lo que decía ayer también hay gente que opera en forex y va a dos o tres pips y son esos que pelean con los brokers para ver si le dan medio pip o algo yo sé que hay gente que no hace dinero con eso eso lo sé y ustedes quizás lo sepan también no nos podemos mentir y menos a gente que sabe no se le puede mentir en esto realmente los buenos trades se van haciendo siempre en trayectos o en recorridos de 50 a 60 pips en adelante en el caso del forex equivalentes en futuros por ejemplo suele ser igual lo que pasa que hay gente que me dice no es que yo hago scalping y yo me hago mi jornal diario con mis 50 mis 100 dólares y ya con eso estoy satisfecho pero lo dice como que fuera todos los días así o sea como que se levanta a las 9 de la mañana se toma su café y ya le da dos clics al ratón y automáticamente tiene los 100 dólares en la cuenta durante todo el mes todos los días del mes bueno todos los días no menos sábado y domingo lo cuentan tan fácil que hay gente que no sabe y se lo cree pero no es así entonces realmente el scalping como dicen los americanos se puede ganar un millón con scalping después de un millón de operativas para que les quede claro o sea las operativas deben hacerse con cabeza se debe esperar realmente el final de un movimiento bajista para entrar con un movimiento alcista se debe esperar el final o la culminación de un movimiento alcista para entrar en uno bajista y poder ir con un corto y así si siempre tener zonas de stops muy ajustadas porque entran al comienzo del movimiento y van a aprovechar la mayor parte del movimiento eso de entrar a medio camino y en resistencia a ver si compro o en soporte a ver si vendo son errores que les van a costar mucho dinero muy caros o sea y podrán probar y probar y aprender y aprender pero si no se quitan eso de la cabeza probablemente no les salga bien aquí el ejemplo de lo que les decía nuevo cálculo riesgo en puntos riesgo por punto la salida en este caso el objetivo es en la zona de 8.930 y a ver que ahora tengo que quitar el chat de aquí un segundito todo el mundo quiere una oportunidad pero le temen al riesgo todos quieren operar pero sin riesgo esto no existe ya cuando trabajaba en el banco en Deutsche Bank en Alemania venía la gente y me preguntaba si había algo sin riesgo le digo si si rentabilidad cero o sea si usted quiere algo sin riesgo la rentabilidad baja en el mundo los negocios en la bolsa en todo todo si uno es empresario esto lo tiene que saber también no win no risk o no risk no win ¿vale? esto es así sin riesgo no hay rentabilidad no hay ganancia como trader debemos entender que solo el riesgo permitirá la oportunidad de ganar por lo tanto no tenemos no tiene sentido amar la oportunidad y odiar al riesgo ambos igual que el toro y el oso en los mercados son necesarios ¿vale? ambos son necesarios debemos hacernos amigos del riesgo ya que nos mantendrá siempre con respeto al mercado y no nos iremos de cracks porque nos haya venido un par de veces bien siempre con respeto y no se olvide esto es como la ruleta yo juego ruleta y sé de lo que hablo cuando terminó de girar la bola y cayó en el número la siguiente tirada arrancan las probabilidades de cero a mí me da igual que un trader pierda 20 veces consecutivas la número 21 la de la vigésimo primera que vaya nuevamente a intentarlo puede ser la buena al igual de que si viene ganando 20 veces no tiene garantía tendrá probabilidades a su favor pero por estadística por sus métodos etcétera pero ninguna garantía de que de nuevo la vigésimo primera vez que lo vaya a intentar le vaya a salir bien por lo tanto el riesgo siempre y lo más importante controlar el riesgo pero controlándonos primero nosotros ¿vale? como trader debemos centrarnos en la cosa que nosotros mismos podemos controlar nunca podré saber si la operación será ganadora o perdedora nunca pero si tiene sentido evaluar la estrategia sobre los resultados obtenidos para la siguiente operación o sea viendo lo anterior que hemos hecho podremos saber medianamente las probabilidades que tengo para la siguiente debemos centrarnos en un plan de trading y solamente en el control de riesgo porque son los elementos que siempre podremos determinar una vez hayamos colocado una operación solamente será necesario poner en práctica el plan si va a ser ganadora solo nos lo dirá el mercado y el tiempo ¿vale? no ustedes ni yo como trader yo espero que la prohibición sea ganadora pero sería un atrevimiento decretarlo debemos ver el dinero como nuestro material de trabajo somos pequeñas microempresas a la hora de estar en una cuenta de trading ya que es una profesión para muchos es un juego es un casino y es un método de ludopatía más o digamos que como una enfermedad o sea es un síntoma más dentro de la ludopatía el tema del trading pero para otra gente se lo toman en serio yo tengo amigos que son traders profesionales otros que son jugadores profesionales del casino y se ríen de la gente que habla de que se necesita suerte en el mercado o se necesita suerte en el casino para ganar dinero se ríen porque siendo profesionales tienen sistemas y como ellos dicen yo voy a trabajar yo no voy a perder el tiempo ni al casino ni al mercado o sea ni voy a ver si me va a ir bien o no voy a seguir un sistema que he aprendido manejo mis fórmulas manejo mis cálculos estadísticos y voy a trabajar voy con una pérdida máxima asumir y voy con probabilidades matemáticas a mi favor de ganar dinero y eso es una fuente de ingreso para esta gente conozco casos reales sobre gente muy joven que lo hace hasta con el póker online otros lo hacen con póker real yo también juego póker todos los brokers solemos jugar porque las mismas reglas de gestión de riesgo y capital y cálculo de probabilidades que hay en los mercados financieros se reflejan en muchos de los juegos del casino solamente que la ignorancia de la mayoría de jugadores hace que vayan al casino a divertirse a jugarse su dinero sabiendo que van a perder de hecho entran al casino diciendo ah vengo a divertirme sé que lo voy a perder bueno si ya sabes que vas a perder no esperes otra cosa pero los que los tomamos en serio realmente intentamos ir al mercado sabiendo que tenemos nuestra técnica nuestra estrategia y que vamos a ganar que sale o no así eso lo veremos debemos tener nuestra empresa de trading es perfectamente aceptable si una empresa no da los negros o sea que que no genere ganancias al principio o en las primeras semanas pero debemos pensar a largo plazo nuestra tarea es sobrevivir es ganar la guerra o que perdamos batalla nunca se olviden es mejor realizar cien o mil operaciones en vez de diez ¿me entienden? lo que les dije anteriormente con el gráfico de pérdidas al uno por ciento a cien a diez etcétera ¿vale? la aplicación de timing profit como la verán en algún momento debería aplicarse en principio en gráfico horario sobre todo en plataformas demo en cuentas demo para luego ir pasando un rango más de intradía o del corto plazo para que lo desee la estrategia es válida para cualquier frame cualquier time frame es válida la estrategia a alguno no les queda por ejemplo bueno están en latinoamérica y allí el DAX no creo que le vayan a operar por el horario sobre todo ustedes suelen operar mucho divisa sobre todo commodities y mercado americano pero por ejemplo pueden tomar el ejemplo del 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 CBOT por ejemplo del Dow Jones que equivale a cinco cinco dólares el mini el punto que sería el 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 lote y pueden ir hasta con centima centésima parte del lote o sea pueden ir con un cero cero uno lote que equivale a cinco centavos de dólar por punto o sea ustedes pueden poner a cinco centavos un 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 stop a cien puntos y perderán cinco dólares o a mil puntos y perderán cincuenta dólares o sea que si tendrán para rato esperar que una posición gane o pierda en ese sentido eso es lo que es regular el apalancamiento como que si van a un lote y bueno cada punto en contra o a favor serán cinco dólares en la cuenta también hay cfd sobre acciones que se pueden aplicar la la estrategia y vamos a ver un poco alguno de los ejemplos del trading aquí tenemos para el oro en diario en diario en el oro timing profit de lo que pudo haber generado como señal se ve bien no porque ahora vienen algunas animaciones salido todos a cenar o están ahí no bien perfecto gracias entonces aquí vemos el ejemplo para el oro en diario vale o sea lo que dije diario cuatro horas una hora treinta minutos quince cinco y hasta un minuto es válido o sea que un minuto tendrán señales para aburrirse aquello que les gusta estar detrás del ordenador hoy justo en un curso presencial aquí en la ciudad de Valencia que es donde vivo había unos asistentes no sabían que yo era el director general yo intento siempre estar por ahí pero como que soy un empleado más porque después yo sé que todo el mundo me para en las pausas y bueno a veces se ponen a hablar no quiero incomodarles a ellos tampoco entonces quedo como un compañero más como que estoy ahí de ayudante y decía de que estaba mirando un poco cómo funcionan los mercados lo que estábamos explicando etcétera es incorrecto o sea no es real o sea yo puedo tener una estrategia la planteo saco mis conclusiones abro una posición pongo mi stop loss pongo mi take profit apago el ordenador apago el móvil me voy cuatro días a donde sea o me dedico a mi trabajo o a vivir con la familia o a disfrutar de la vida y ya veré a los tres cuatro días o habré perdido lo que tenía predispuesto a perder o medianamente cercano a ese número o habré ganado lo que iba a ganar o estaré cerca de lo que pensaba ganar es así de fácil quien crea que el trading es una esclavitud está mal informado lo puedo tomar como una esclavitud es como quien va a jugar al póker media hora al casino o se va a jugar al póker toda la noche o se come los tres días de torneo cada uno elige lo que hace y en trading es exactamente lo mismo o sea yo pongo un plan de trading tengo un plan aplico el plan abro la posición protejo pongo mi objetivo y me voy o no pongo objetivo directamente pongo la protección si veo que a los cuatro días la posición sigue abierta quiere decir que no saltó el stop y voy por el buen camino quizás hasta esté ganando dinero y si no habré perdido lo que iba a perder y la vida sigue la vida sigue que es lo más importante una vez me dijo alguien me preguntó ¿cuál es el stop ideal? pregunta creo que de eso y de dónde venimos creo que son las dos preguntas a veces más difíciles de responder o sea el stop ideal depende siempre del dinero para cada uno pero me acuerdo que la respuesta que le di le gustó bastante al menos no le quedó tampoco le resolví el problema pero al menos le gustó la pregunta la respuesta y fue le digo tu stop ideal estará en que cuando tengas una pérdida no significa un cambio de ánimo en tu persona y que menos influya en en la relación que tengas con los demás significa si has hecho una pérdida en el día de hoy con una posición o en algún momento de trading y lo único que haces es estar enfadado con toda tu familia con toda la gente discutes en el tráfico con la gente y todo por el estado de ánimo que te ha dejado creo que has perdido más dinero que te podías permitir en el caso de que lo puedas tomar con hasta con una pequeña sonrisa como diciendo bueno ya tendré más cuidado la próxima probablemente haya sido una pérdida que tu bolsillo se podía permitir y ese es el stop correcto siempre por eso cuando me dicen cuál es el stop loss no lo sé hay gente que 10 dólares tiene un valor otros tienen 100 otro valor y otros 1000 tienen otro valor y para otros 10.000 tienen otro valor entonces según la dificultad tengo uno para guardarlo y ganarlo también debería tenerlo para perderlo ¿vale? vemos la proyección alcista que en este momento se desarrolló después de la superación al alza de una de las líneas de timing profit ahora vemos nuevamente yo sé que esto es el típico de línea de tendencia resistencia soporte no están así tampoco porque estoy guiándome por fractales aunque no lo crean y lo que repito ejemplos de todo lo pasado no son los que más me gusta hablar pero es un poco para que vean cómo se van generando las señales ¿vale? y miren la bajista qué buena que fue esto sí ya es del día de hoy hoy hice unas capturas en tiempo real mientras preparaba un poco porque normalmente esta presentación son más de 70 hojas y bueno la hice ahora para unas 20 20 y poquito para el rato que iba a tener con ustedes estas son señales en ese momento tiempo real de euro dólar cinco minutos fueron tomadas hoy a las diez y media de la mañana aproximadamente ustedes sí no diez y media aunque como es servidor hora británica en realidad a las once y media aquí en España o sea que ocho para atrás saquen cuenta más o menos las tres de la madrugada allí en en Latinoamérica por lo menos en el Perú estarían todos durmiendo los ahora y yo estaba sacando estas capturas entonces aquí tengo timing profit marcado me está dando en principio una entrada vale tengo una entrada confirmada una entrada una entrada con largos con dos zonas de stop que normalmente suele ser el primer fractal o el último irrelevante fractal esta entrada normalmente debería llevar el precio a la primera línea arriba que ven roja aproximadamente vale en el euro dólar en la verde perdón no la roja arriba y vemos lo que pasó después esto fue la verdad increíble porque timing profit tiene un nivel de aciertos aproximadamente del 75 80% siendo generosamente pesimista vamos a decirlo así vale tiene ratios superiores también yo sé que la gente no se cree esto porque ya una estrategia que esté por el 40% del nivel de aciertos ya es efectiva lo que pasa que es discrecional es subjetiva también porque cada uno interpretará a diferencia de sistemas automáticos y de robots yo no soy muy de los robots de hecho conozco muy poca gente muy poca gente a lo largo de estos años de que con robots haya podido generar dinero y un robot bueno suele costar por encima de los 10 mil dólares o sea aunque no lo crean un robot bueno no es gratis eso seguro entonces aquí se tiene que aplicar mucho también la discreción en el sentido de decir creo que aprovecho la señal o no ya que una señal de timing profit puede ser anulada al ratito o al rato y bueno como toda estrategia operativa puede ser buena o no en este caso ¿acaso existen robots buenos? pregunta alguien no, no los hay sí los hay los hay créanme que los hay porque yo he visto algunos en funcionamiento de hecho los robots suelen estar en servidores de 24 horas pero repito los robots buenos son muy pocos y normalmente son de pago ¿vale? son de pago son de pago fuerte o sea nadie te va a dar algo gratis para que hagas un millón en un año y medio poniendo un capital de 100 mil por ejemplo pero bueno son hay cientos de horas de programación detrás a veces también ¿no? vemos otro ejemplo esto fue en la libra esterlina ¿vale? libra esterlina dólar americano libra esterlina dólar americano misma situación miren como timing profit en el círculo rojo primero dio una señal bajista aquí sí apliqué toro pasado de nuevo el objetivo iba a ser aproximadamente el círculo rojo donde llegó al círculo verde o sea casi el 90% del objetivo del take profit cumplido a la perfección ¿vale? luego hay más caro de 10 mil me están poniendo en el chat que 10 mil no sería mucho dinero si realmente es bueno o sea hay hasta más caros también yo he llegado a ver pero bueno training de altas frecuencias ya está por encima de los robots y es donde se está invirtiendo ahora yo canté el dinero tanto por entidades financieras y privados también y vemos también luego una señal que se estaba activando lo ven con ese pequeño hammer verde la última vela la última vela a la derecha nuevamente mediante timing profits a una señal al alza se estaba creando con ese hammer necesitaba solamente que la siguiente vela abriera por encima de ese techo de esa rayita roja que apunta hacia abajo para tener un objetivo cercano a la zona del 1.40 y 1.76 aproximadamente lo que hizo y aquí lo tienen llegó al 1.4168 miren después del hammer ven una barra azul ven un recuadro azul en una vela bien aquí vemos timing profit vale la vela que generó después del hammer después del hammer apareció una vela que abrió al alza que se abría al largo yo abrí el largo ahí luego volvió a caer se transformó en vela roja la siguiente arranca por debajo de la línea roja de tendencia de perdón de resistencia de timing profit pero miren el tamaño de la vela roja que en 5 minutos llegó a ser que la llevó casi objetivo o sea la entrada se hizo en una vela que lo primero que hizo fue caer el stop loss que yo había puesto en ese momento era el primer el segundo fractal contando de derecha izquierda del soporte fue un error porque me barrió el stop aunque no lo crean me barrió sin embargo el stop ideal tenía que haber estado en el primer fractal y eso era unos pips por debajo de donde me saltó el stop el stop no creí que me fuera a hacer esa esa maldad del mercado para luego dispararse vale les digo la verdad podía haber dicho que lo operé y salió perfecto no saben la cara que me quedó delante del ordenador porque quería hacerles el ejemplo con la operativa para mostrarles porque ver cómo me saltó el stop y que luego llegara a objetivo solamente por haberme ahorrado 4 pips en no poner el stop un poquito más alejado sabiendo que timing profit decía eso como ven hasta a veces los maestros solemos cometer errores de como todos los traders y de principiantes a veces entonces miren cómo llegó pero ven otra cosa se transformó la vela de 5 minutos en la libra esterlina dólar hoy aproximadamente a las 2 de la tarde más o menos 14 horas hora española se transformó en vela maestra al mismo tiempo o sea no solamente timing profits me dio la primer señal sino que además ahora tengo una vela maestra y cuando a la vela maestra le sumo timing profits aparecen verdaderos milagros para la hora de abrir una posición y más o menos ir seguros de hacia dónde irá el precio vale a ver el otro velas maestra y timing profits en el neozelandés dólar americano 5 minutos también en el día de hoy como ven les he marcado en azul la primer vela vale la primer vela en un recuadro azul y le seguían casi unas 15 16 velas en 5 minutos a la izquierda vela maestra miren cómo rompe la vela maestra la siguiente vela roja enseguida del recuadro azul el primer ejemplo de la izquierda le trazo una línea roja con una flecha marcando el objetivo que llegó por vela maestra pero saben qué timing profit ya me estaba indicando antes de la ruptura a la baja de la vela maestra que la señal iba a ser bajista o sea sabiendo que hay una vela maestra y sabiendo que algo va a pasar importante timing profit me puede decir en qué dirección será probable si no falla tampoco será probable de que la vela maestra vaya a romper definitivamente o sea es como dar un pasito adelante o echar un vistazo rápido al futuro de lo que va a ser la vela maestra para mí esta estrategia es de las que más me gusta y de las que más disfruto operando sobre todo y enseñando de los últimos años puedo decir de los 9 años que llevo en los mercados financieros es la más sencilla y la que más me gusta para operar sobre todo porque verán ahora que la tengo automatizada también aunque siempre mejor hacerlo a mano mejor hacerlo a mano y después que se aprende a hacer a mano pasar a la automatización de la estrategia ¿vale? automatización me refiero de que queda programado que se marque todo solo sin que estar haciéndolo a mano luego vean cómo aparece aunque no lo creas aunque no lo crean en el en el NeoCelab desnudamente aparece otra vela maestra que marco en azul también primero que nada la primera vela maestra se rompe a la baja Simon Profit ya me da un corto llega objetivo lo ven por ahí abajo que marqué en rojo el objetivo y luego más arriba Timing Profit me marca una nueva señal al cista exactamente en la base en la base de la vela maestra luego me vuelve a marcar una vez que se formó la vela maestra otra vez otra señal o sea ven en el recuadro azul el segundo que hay dos fractales con una pequeña rayita roja que apunta como resistencia y gran parte de una bajista que hay del soporte de los fractales de Timing Profit me estaba dando otro largo o sea no sé cómo terminó el ejemplo de hecho lo voy a hacer con ustedes ahora intentaré ver el neozelandés dólar americano por la hora aproximadamente porque me interesa saber cuál fue el desarrollo de esta vela y el desarrollo de esta señal ya que la última señal vigente era un largo tanto por vela maestra como por Timing Profit la última señal a la hora de hacer este pantallazo fue un largo en el neozelandés dólar americano tengo duda cómo se ponen las líneas de tendencia para realizar el convivo sí, sí voy a realizar el convivo pero no enseñaré completamente el trazado y todo y cómo reconocer los fractales porque eso es un material que les tendría que hacer llegar y bueno lo importante es que vean que esto funciona eso es lo más importante y ya después si alguien cree en lo que digo y alguien ve que es probable lo que digo ya después veremos cómo se lo voy a facilitar ¿vale? entonces finalizo la presentación de PowerPoint y pasamos al ejemplo yo lo tengo aquí automatizado hice unas pruebas una cuenta de 5000 ahora está en 5083 hubo de todo pérdidas ganancias de todo bidireccionales pero todo utilizando Timing Profit en algún momento no aquí fue una bidireccional no esta no fue direccional había una direccional por ahí metida la del DAX la última estoy ahora largo en el DAX pero bueno una pequeña rentabilidad hubo una rentabilidad de 66 voy a ver ahora qué se puede hacer en operativa ¿vale? vuelvo a bajar esto a ver si encuentro el neozelandés me interesa ver lo de hoy ha quedado más o menos claro disculpen ahora me dice alguien que el dólar australiano y el dólar americano tiene también una vela maestra ¿en qué frame? ¿en horario? ¿5 minutos? ¿15? ¿30? ¿diario? ¿de 30? ¿está formándose me imagino o ya ha sido resuelta es esta no la verde bien perfecto si la veo esperen que la marco esta ¿verdad? no, no fue errónea ¿por qué es errónea? no fue errónea mira cumple con el patrón aquí son 3-4 velas nada más pero mira para este lado todas las que tiene según la vela maestra ¿vale? según la vela maestra y por la ruptura que ha hecho aquí abajo la ruptura que ha hecho aquí es bajista es bajista de hecho el stop debería estar por aquí encima del corto y normalmente la proyección que tiene es aproximadamente este nivel ¿ves esta vela de aquí? esta que estoy marcando ahora bueno esta es una vela maestra también mira todas las que tiene rompe al alza el stop tiene que ir aquí y mira hasta donde las llevo hasta la siguiente vela maestra ¿lo ves? de hecho un segundo si bien tengo automatizado el el timing profit voy a hacer un trazado manual de los fractales de la última señal de esta vela maestra esta sería y esta sería bien exactamente la señal de largos por timing profit fue aquí o aquí en cualquiera de estas dos velas en los 30 minutos aquí fue casi en el momento de superar la vela maestra coincide la señal de timing profit con la ratificación de la vela maestra al alza ¿vale? aquí timing profit aquí no ha marcado todavía timing profit el trade bajista no lo ha marcado pero me está permitiendo hacer otra cosa por un lado la vela maestra esta última que me acaba de decir Javier y que ahora estoy mostrando la vela maestra esta me está diciendo de que según lo que ha pasado que ha roto a la baja y como estoy todavía lejos del stop el movimiento va a ser bajista pero timing profit me está generando y me generó una señal exactamente aquí exactamente aquí al cista no quita que yo me pueda llevar unos pips al alza cerrar la posición cerrar la posición y luego acompañar con el corto con algo de dinero generado de hecho pondría como stop loss el dinero generado en la ganancia de este pequeño largo para ir a favor de la vela de la vela maestra que me está dando un corto hasta niveles de 0.76 con 36 aproximadamente objetivo quizás un poco más abajo ¿me entienden lo que les digo? no siempre que yo crea que algo va a subir no quita que antes tenga que bajar o algo que creo que va a bajar no quita que antes tenga un pequeño movimiento al cista entonces la pregunta del millón es ¿voy a uno de los dos o voy por los dos? y cuando yo le digo a alguien esto va a caer y he comprado me dice la gente estás loco si va a caer ¿para qué compra? le digo no espera va a caer pero antes hará esto por eso mi primera operativa es un largo ahí lo cerraré y abriré corto cargado para pillarle lo más arriba posible del comienzo del movimiento bajista eso es operar un poquito más con estilo digamos o sea yo me acuerdo en el año 2012 creo que fue me saltaron unos stop loss yo venía posicionado fuerte porque me había ido bien en 2008 2007-2008 y me acuerdo que fue que me puse corto me acuerdo que la gente me dijo y si te salta el stop y bueno perderé dinero mucho también fue en ese momento pero había ganado más en 2008 con la caída le digo pero al menos me barrerán con un stop que nunca existió en un precio de cotización del estándar al pulso del Dow Jones Industrial o sea ser barrido con un stop absolutamente en un precio histórico es lo más bonito que te puede pasar otra cosa perder que te salte un stop en un nivel de resistencia o soporte que ha pasado mil veces por eso te digo eso perder con honor bueno quiero ver el neozelandés dólar ¿verdad? eran cinco minutos ¿cierto? a eso las dos de la tarde ¿fue ese el par ¿verdad? ¿sí o no? no me lo recuerdo ahora sí, sí, sí voy a hacer operativa no se preocupen si no me echan pero quiero ver la vela de cinco ¿cuál era? ¿era hoy? vale, esto es la madrugada ¿era esta la vela? no me acuerdo ¿verdad? a ver un momento un momentito a ver un momento ¿cuál era la última vela? ¿cuál era la última vela? que complicada es esta 12.30 tengo que ver el movimiento de 12.30 de los últimos fractales aquí de los últimos fractales que me daba al alza en el neozelandés dólar americano vale, a ver si lo puedo 12.30 de la plataforma ahí está la vela está la vela está la vela ya por lo que estoy viendo aquí el stop no saltó y lo que veo llegó aquí arriba o sea, replicó una vez y algo la vela o sea, la vela funcionó y la última señal creo que venía era esta de aquí ¿no? de estos fractales de aquí ¿era de aquí? creo creo que era aquí creo que era esta la señora alcista o sea, en vista de lo que veo de la powerpoint y de lo que no sabía que iba a pasar y en vista de lo que decía la vela por lo visto el movimiento fue correcto porque llegó al 0.68.85 aproximadamente esta fue la última vela ¿sí o no? ¿sí o no? bien vamos a ver si hacemos algo de trading lo que yo les digo aquí lo tengo ya programado como ven ahora tengo en una hora estén atentos a la pantalla voy a pasar a 15 minutos espero unos segundos servidor bien señal alcista ya comenzada ven que ya no lo tengo que poner a mano los fractales y las líneas se trazan automáticamente pero esto por un indicador que nosotros tenemos para para quienes tengan auto tiene un pequeño problema repinta a veces pero al menos la señal es buena por eso yo siempre digo manual un segundo bien y aquí tengo un bajista en 5 minutos tengo una señal bajista y en 15 minutos tengo una alcista vale la bajista probablemente llegara al 41.40 y lo que decíamos ayer del crudo se acuerdan de que yo explicaba el crudo y bueno esto lo otro ayer cuando estuvimos viendo y yo lancé los cortos en el crudo estos de aquí se abrieron aquí ustedes lo recuerdan se abrieron creo que aquí ya estaba confirmado la si por la hora que estoy viendo si se abrieron exactamente aquí y de momento de momento y donde ahora timing me marque esto de aquí me rompa aquí abajo lo que bien dicen en el chat se transformó el doble techo o la formación en M en una formación de hombro cabeza a hombro vale bueno vamos a ver que hay para operar en 5 minutos aquí no tengo señal a ver en un minuto podría haber algo aquí no tampoco mientras esté dentro del rango no hay señal timing profit es muy sencillo tengo una línea de tendencia de soporte una línea de tendencia de resistencia pero mire hacia donde va siempre va del fractal del último fractal y el siguiente fractal más alto repito en la teoría y en el curso completo explico en detalle esto de donde sale esta línea y todo pero quiero que entiendan lo que hay detrás y las líneas desde marca y aquí lo mismo para el soporte tengo el último fractal y lo único que tengo si yo miren cuando yo te lanzo una línea de tendencia en un gráfico suelo hacer esto miro un soporte una resistencia y trazo hacia la derecha etcétera y ya me marco mi base de tendencia bien el timing profit es al revés yo primero marco aquí voy a marcar miro el fractal que tengo que tomar de referencia y miro hacia la izquierda no hacia la derecha entonces así es como se mira y a partir de ahí es como yo trazo o sea perdón me acabo de confundir me confundí yo ahora lo que hago es mirar de derecha a izquierda pero que la línea después la trazaré hacia adelante para saber dónde va a romper efectivamente eso es lo que quería decir ¿vale? pero en vez de mirar de izquierda a derecha que es lo que se hace cuando se trazan las líneas de tendencia tradicionales aquí lo que uy ¿qué está pasando? qué bonito ver qué pasa se mueve vale entonces una vez que tengo estas dos líneas es fácil tengo que esperar una ruptura a la baja tengo una medición aproximada que el stop loss se va a situar aquí arriba y el medición de la posición va a ser desde el último fractal o el primero hasta el inicio o sea en este caso iría en caso de que el corto se activara iría tengo que sumar los pips que hay o restar del 1.4142 1.4142 se acaba de dibujar uno nuevo se acaba de dibujar para que haya un fractal necesitan 5 velas lo que comenté antes creo que se está activando aquí un corto segundo corto sí déjame mover el stop un momento 10 una pérdida de unos 15 euros vale ahora sí el objetivo que me da es aproximadamente del 1.4142 ¿y dónde está el otro? a 1.4153 son unos 12 pips más o menos que me da está ahí operando en un minuto tampoco pretenda demasiado vale y aquí está el take profit fue libra esterlina en diario no hay señal todavía atención a esto en la libra yo la vengo siguiendo hace unos días ya miren en semanal dónde está esto es un esto recuerdan que fue cuando el banco suizo dijo quitamos el control sobre la divisa miren dónde está año 2000 soporta año 2008 y soporte 2016 pero esto es una de las cosas que a los traders nos pasan pocas veces y más en forex por eso cuando dicen que van a 3-4 pips por operativa y digo teniendo algo tan claro tan claro medianamente de poco riesgo y con tanto para ganar yo no entiendo al trader cómo se complica la vida y esto es un regalito que les doy miren libra esterlina dólar americano está en un soporte apoyado en un soporte de medio o largo plazo en su soporte o directriz principal de soporte en donde en el pasado en los últimos 15 años las 3-4 veces que lo visitó rebotó y fuerte y además lo está haciendo al final de una tendencia bajista con un hombro cabeza hombro invertido o sea qué más quieren qué más quieren esta operativa es para una cartera con suficiente dinero abrir una posición alcista proteger por debajo del 1.37 y mirarla dentro de un año o lo que sea cuando esté en la zona del 1.55 1.56 y eso es mucho 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 dinero para ganar también hay para arriesgar pero miren esto o sea el movimiento que pueda tener yo calculo que llegará hasta aquí aproximadamente 1.56 pero es que tengo una protección en el 1.38 del 1.41 de ahora muy cercana o sea tengo casi 1.500 pips y unos 200 de stop unos 200 300 de stop y 1.500 para llevarme no está mal vale si puedo pude ver si puedo ver en semanal el neozelandés tiene señal alcista por timing profit ya generada hace tiempo ya de hace un par de meses viene con una señal alcista timing profit y normalmente el objetivo de este largo lo pone el neozelandés en 0.7345 más o menos más o menos 0 queda un poquito más abajo estoy haciendo la ojo no haciendo la medición perfecta si aquí más o menos 0.7220 más o menos es el objetivo que tiene vale pero se tenía que penetrar un poquito igual no es tarde porque acaba de superar resistencia en semanal lo veo aquí este este de aquí vale bien vamos a buscar past trading que yo sé que es lo que quiere la gente ver sigue activo este corto en 5 minutos uy que bonito corto este a ver en 1 en 1 me está dando un largo pero lo tenía que haber comenzado antes en 5 me está dando un corto que creo a ver si no hay un fractal nuevo si lo voy a largar ahora tenía que haber entrado antes en el corto pero como veo que se ha acercado de nuevo a la resistencia lo abro ahora voy a poner el stop aquí la pérdida de 20 euros o sea nada del otro mundo y el objetivo y el objetivo estará según la medición el objetivo debería estar por aquí abajo aproximadamente por aquí voy a poner el objetivo más cercano aquí más o menos que ya alcanzaría ojo a veces no espero que llegue objetivo yo cuando veo de la cuenta va ganando cierro directamente o sea no no es que me quedo o bueno voy acercando stops por supuesto por teoría de Dow eso ya quienes conocen teoría de Dow saben cómo funcionan los movimientos los precios siempre en zig zag y en base a eso van haciendo un soporte una resistencia y van acompañando ¿vale? dólar lleno a ver si tengo algo tengo un corto aquí ya no tengo ni que dudarlo voy con 0.30 o sea 3 dólares por 3 dólares por 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 pip de hecho me recuerda un poco al crudo de ayer ¿se acuerdan? esta formación es un doble alguno dirá si puede ser un hombre cabeza hombre invertido si pero en la subida no me gusta es más lo que veo aquí es lo que hubiera visto aquí para ver largo aquí para largo y ahora para el corto y también profit me ha dado señal ya hace dos velas de cinco minutos me ha dado señal de un corto aquí que puede salir mal si claro pero ya lo veremos el Dow Jones nada no hay señal todavía en cinco minutos vamos a ver en 30 aquí se va a venir una gorda en el Dow o se va 300 para arriba puntos o se los desploma mira la vela maestra ah no esta no era justo esta fue una vela maestra la última vela maestra en 30 minutos fue esta roja de aquí esta estoy marcando aquí esta de aquí rompe a la baja mala señal pero una vez que rompe a la alza miren lo que hace y esta creo que podría considerarse aunque ha perdido el mínimo aquí y ese es el problema pero que si ayer yo en algunas velas maestras tengo cuidado por si es por horquilla directamente del producto lo que hace equivocar no hay definición de momento para el de 30 minutos del Dow pero eso sí donde a mí también me marque una ruptura a la baja o a la alza me da miedo si es a la alza me da miedo si es a la alza porque creo que ahí es un techo importante es una pequeña distribución que va a ser el índice bueno van a haber datos del paro y a las 2 y media de la tarde aquí europeas de los sí sí del paro americano a las 2 y media lo que hablaba el otro día de que hacer con las bidireccionales etcétera pero si esto rompe a la baja es un corto a ver el EUR dólar nos vas a proporcionar materiales para poder comprender esta estrategia sí sí ya ahora después aclararé a ver el EUR en 5 minutos a ver en 5 minutos pasó algo raro se activó una señal al Sista por Timing Profit pero acaba de entrar nuevamente entre los límites de aquí puedo considerar que la señal aún es válida porque no quiere decir que se dispare directamente mientras no salte el stop la señal es válida qué significa esto que yo en teoría puedo abrir largo aquí porque digamos que lo tenía que haber abierto antes pero como estaba mirando otras cosas me he perdido la señal voy a ampliar un poco esto es de la maestra también bueno lo ven aquí más o menos entre esta y esta era la señal del largo vale como no estuve atento porque estaba haciendo otras cosas estaba hablando de otros pares no lo operé entonces lo que hago es abrir el largo porque no está anulada la señal a no ser que aparezca otro lo protejo por aquí a los 26 euros de pérdida y tengo que ver más o menos el trayecto hasta donde iría creo en caso de subir se va a ir al 84 más o menos por esta señal que ahora después lo que quiero ver si coincide con un nivel que creo que puede ser interesante dije que había una vela maestra ¿no? la última vela maestra que hay es esta y que es bajista y que es bajista esta vela maestra esta de aquí en 5 minutos es bajista de momento de momento se ha comportado pero miren como es el mercado miren cuando yo digo esto cae pero antes sube tengo por timing prof y por eso he abierto un largo en el euro dólar bien he protegido aparte por lectura que hago de timing prof y me da un objetivo cercano al 1.12 con 85 con 86 que al mismo tiempo me llevaría el precio de cotización dentro de la vela maestra sin que esta sea anular todavía o sea la vela maestra sigue siendo activa mientras no se supere este nivel de aquí arriba pero todo lo que suceda aquí sigue siendo activo lo que sí me dice es que normalmente debería caer por debajo del 1.12 10 1.12 20 aproximadamente el euro dólar por vela maestra pero no quita que antes de que caiga pueda subir un poco y esto es lo que me estaba dando la señal de timing prof y por eso interpretar a veces una posición o una dirección del mercado lo mejor es combinación de las dos cosas o directamente o me fijo solamente por una cosa o me fijo por la otra o puedo combinar las dos y eso es lo que un poco enriquece los sistemas preguntas Ronald me ha escrito dos veces vale perfecto sí que a la espera tengo otro ponente que está esperando chicos realmente me hubiera gustado estar mucho más les pido mil disculpas pero por respeto también al otro ponente me ha tocado también en su último día esperar mis 30 minutos 40 y no es demasiado agradable a veces pero bueno sé que cuando uno empieza con esto la verdad que se entusiasma también mañana haré llegar estas presentaciones tenéis grabación de esto y quiero pedirles un favor yo les puse ayer mi correo electrónico lo vuelvo a poner aquí nuevamente o directamente en el formulario de la página web de Hansiati Broker House que es hansetrader.es la página pueden contactarnos ayer creo que nos llegaron algunas notificaciones de ustedes me las han pasado en el día de hoy de hecho meso operativa en Madrid tiene orden de que cualquier cosa que llegue de aquí de Latinoamérica me la pasen enseguida porque me estuvieron haciendo unas preguntas y todo o sea que les dejo nuevamente mi correo electrónico aquí hbs-medio ag.d g.montalto bien pueden escribirme y repito estén atentos porque en el transcurso de las próximas semanas y no creo que pase mucho tiempo van a recibir noticias de nuestra parte lo haremos mediante tutores Forex pero también pudiera ser que aquellos que me faciliten los datos les hagamos llegar a algo ya que haré un paquete especial y único para todos ustedes sobre todo ahora que me conocen ahora que nos conocemos para que nos prueben yo me encantaría darles acceso a todo esto pero tienen que entender también de que yo tengo un negocio tengo una empresa que llevar y es una agencia broker y realmente quiero trabajar con quienes confían en nosotros o sea podré darle todo el paquete abierto y completo a la gente que deposite el voto de confianza con nosotros y eso es mediante al menos la única forma de aprobar un broker es con una cuenta entonces ahí podría ser porque aunque no crean esta formación tanto timing profit como en Fesel y alguna otra tanto a los alemanes como a los españoles normalmente se les daba a partir de capitales de 5.000 euros en cuenta y en algunos casos hasta de pago y llegó a costar hasta 800 euros alguna de las estrategias para quienes las querían y no tenían cuenta con nosotros yo lo voy a hacer absolutamente como promoción con ustedes pero muy probablemente la condición sea de que abran una cuenta con el mínimo que ya luego les diré pero repito estamos preparando un producto nuevo también y especial y quiero que todo sea en un único paquete por eso es que no he hecho casi publicidad estos dos o tres días aunque no le parezca aunque le parezca raro como broker pero no he hecho publicidad para que abran cuenta porque realmente prefiero darles lo mejor que yo sé que los brokers al menos de momento les podrían dar pero para eso necesito un par de semanitas más así que si tienen algo de paciencia mercado va a ver todos los días no se preocupen que les haré llegar a todo repito el material les va a llegar de lo que hemos hecho estos días sigan con Swipe Stocks lo que decía Ronald al principio fue premiada en Varsovia en el día de ayer de hecho un premio en efecto metálico que le dieron a los desarrolladores de 100 mil dólares FinTech es el futuro la comunidad del trading online el Facebook el Tinder del trading es el futuro y ya les haremos saber cómo siguen los avances o sea ustedes lo van a ir viendo en el momento que se bajen la aplicación empiecen a probar empiecen a compartir vuestras experiencias a copiar a los traders ganadores empiecen a ver en el radar cerca de vuestra ciudad en el ratio de 100 kilómetros a quienes tienen cerca pueden enlazar amistades hacer contactos etcétera van a ver qué divertido que es el mundo del trading y bueno a ver qué a ver qué pasa señores señoras señores muchísimas gracias gracias nuevamente ha sido un verdadero placer ojalá pronto podamos estar juntos estén atentos a las novedades estén atentos a lo que tenga para mostrarles tanto si llega un correo electrónico de nuestra parte por parte de tutores a cualquier convocatoria que les salgamos porque probablemente sea porque ya esté finalizado de hecho el euro dólar comienza a subir o sea que hemos de momento parece hecho una buena operativa vale como todo no es fácil hacer a esta hora a esta hora de la madrugada en tiempo real operativa porque no es precisamente el mejor horario para operar porque está todo muerto y además así hasta tranquila pero bueno he hecho lo posible y aparte intento también de que vean que ganando o perdiendo lo importante es tener control y que la vida sigue vale a ver qué pasa con el crudo con el crudo en horario que intuyo de que va a seguir cayendo vale un saludo un fuerte abrazo y gracias a todos y bueno disculpas al siguiente ponente y disculpas a tutores también ahora me he extendido unos minutos hasta la próxima chau muy buenas noches con todos como bien comentó Ronald mi nombre es Jorge Castro actualmente tengo el puesto de subgerente de asesoría de inversiones en el banco de crédito de la división de gestión patrimonial de la división del área de NALTA bueno como bien comentó Ronald tengo experiencia ya en la parte de de asesoría de inversiones he sido trader he trabajado básicamente bolsa local bolsa local peruana también internacional también he tenido el gusto de ver el tema de derivados en una empresa de consumo así que parte de equity parte de renta fija incluso como hoy que se me da de cobertura ya he visto y algo de experiencia tengo y bueno lo poco que se puede aprender que he aprendido y que he visto a lo largo de estos años yo feliz de ayudar de explicarles y bueno mostrar un poco de conocimiento que ha obtenido estos días bueno en esta ocasión vamos a hablar sobre impactos económicos y monetarios como pueden ver el tema de la FED y el BCE en Latinoamérica básicamente en el Mila como bien saben el Mila es el mercado integral latinoamericano que básicamente engloba pues Perú, Chile, Colombia cuáles son los impactos de estas decisiones un poco dovish que han afectado a los mercados primero empecemos con el panorama internacional bueno empecemos la economía mundial está expuesta a riesgos cada vez más pronunciados en el reporte de perspectivas económicas de abril de 2016 el fondo monetario volvió a reducir la proyección de crecimiento mundial en el 2016 a 3.4% en enero de 2016 a 3.2% con lo cual acumula cuatro revisiones consecutivas con sesgo a la baja con lo que acumula cuatro revisiones consecutivas a la que recortó de 3.6% a 3.5% en 2017 como pueden ver ahí en la gráfica este ajuste se explica por un outlook de crecimiento más débil tanto en economías avanzadas como emergentes vemos un modesto crecimiento en emergentes en este 2016 que seguirá dos pips debajo de su promedio de última década responderá a dos factores según el fondo monetario primer punto que china mantendrá una desaceleración moderada cuya previsión de crecimiento para este año y el próximo fue ajustada al alza básicamente y dos que continuará la debilidad del país entre exportadores de commodities incluyendo Latinoamérica otro punto importante que podemos ver es que el fondo monetario sigue anticipando que el 2016 será el segundo año consecutivo de recesión en Latinoamérica proyecta una caída de PBI de menos 0.5% sin Brasil ojo de 1.1 a enero 2016 menos 0.3 complicado para Brasil sigamos cortos en Brasil y más acentuada que 2015 en su último reporte de estabilidad financiera acá pueden ver el principal mensaje del fondo monetario es que se necesitan medidas adicionales que mejoren el panorama de crecimiento y la inflación y aseguren la estabilidad financiera de no darse esto puede ocurrir en una tormenta financiera que aumente las primas de riesgo y endurezca las condiciones financieras lo cual generaría un círculo vicioso de menor confianza menor crecimiento y alta deuda como puede ver acá la gráfica la parte global regreso a capitales a economías emergentes hasta cuando vamos a tener esto acá desde los últimos días de febrero de 2016 y sobre todo en marzo de 2016 los mercados emergentes fueron testigos de un importante regreso de capitales luego de haber sufrido una salida de flujos netos de manera consecutiva entre julio de 2015 de enero 2016 disculpen ¿se escucha bien esto mi ponencia? ¿se escucha abajo? Jorge ¿me escuchas correctamente Jorge Tomé? yo si te escucho Ronald a ver yo te escucho bien solo que parece que sea se escucha un poquito lejano ¿podrías revisar eso? hay personas que me dicen que se están escuchando un poco bajo veo que algunos me leen bien sí yo también le escucho correctamente bueno voy a tratar de hablar un poquito más fuerte no se preocupe ok gracias Jorge bueno siguiendo con la ponencia ¿no? este cambio de apetito por activos emergentes fue terratillado sobre todo por la mayor percepción entre los inversionistas de que los riesgos de la baja de la economía global y los mercados financieros no eran lo suficientemente serios para causar una recesión uno de los temores que generó la turbulencia financiera entre enero de 2016 y gran parte de febrero de 2016 esta menor aversión al riesgo fue forzada por los mensajes más dovis de Yellen de la FED una economía china más estable y una recuperación de los precios de commodities en especial de petróleo pero en comparación de los últimos episodios con un importe de ingreso neto de capitales que tuvo lugar a inicios de octubre de 2015 el que viene ocurriendo de los últimos días de febrero de 2016 ha mostrado una mayor intensidad y persistencia ante ello la gran interrogante es por cuánto tiempo más se prolongará este regreso de capitales como puede ver en lo que resta del año es poco probable que se sostenga en vista de que las grandes economías emergentes de China Brasil Rusia mantienen perspectivas de menor crecimiento por la debilidad mundial y bajos precios de commodities además la transición del modelo económico en China y la volatilidad financiera continúan siendo riesgos a monitorear de cerca el IFF que sigue proyectando una fuerte salida de capitales emergentes en 2016 a torno a 500 mil millones aunque más moderada que en 2015 anticipó una recuperación gradual de los flujos de no residentes de 240 mil millones el año pasado a 560 mil millones en 2016 pero que serán contrarrestados por la importante salida de capitales de residentes por más o menos 700 mil millones lo cual estará concentrada en China en salidas por 500 mil millones con poder abajo los flujos de aros y acumular de capitales emergentes es bastante considerable vamos a ver el tema de la decisión de la FED que ha sido menos contractiva ha sido más dovish como dicen el término en inglés debido a los riesgos externos y financieros la FED está más dovish eso lo han aclarado el 16 de marzo no subió la tasa en marzo el marzo del 16 16 de marzo lo cual fue motivado en gran medida por los riesgos que siguen imponiendo los desarrollos en la economía global y los mercados financieros redujo su expectativa de tasa de 1.25% a 1.5 a 0.75 y 1% con lo cual ahora esperamos dos subidas de 25 PIB en vez de las cuatro que proyectó 2016 se espera que para este año sean solo dos subidas de tasa para 2017 sigue proyectando cuatro aumentos de 100 puntos básicos y recortó la tasa de largo plazo de 3.5% a 3.25% en el tema de mercado de futuros se espera la única subida de la tasa de la FED de este año en diciembre de 2016 corren las apuestas de este modo descartan un incremento en la reunión del 26 y 27 de abril veamos qué va a pasar lo más probable es que no haya subidas incluso se ha observado una importante caída en la probabilidad designada de las reuniones de junio de 2016 además se dio una reunión histórica entre Yellen y tres expresidentes de la FED como Bernanke Greenspan y Volcker donde hubo un total acuerdo en los riesgos en el torno internacional Yellen se ha mostrado preocupada ya por China y resultó que la reacción negativa de los mercados financieros por la caída de petróleo reflejaría un riesgo que los países emergentes perdón que los países y empresas del sector de energía estén llegando a un punto de no retorno financiero por su parte Greenspan bueno ya lo conocemos fue más directo al afirmar que sería absurdo creer que la FED pueda actuar de manera aislada del resto del mundo en la parte laboral el mercado laboral continúa sólido en especial la creación de empleo que el primer trimestre de este año fue de 628 mil el mejor inicio de 2013 a esto se suma el sorpresivo repunte de la inflación de los primeros meses del año en febrero de este año la medida de IPC el inicio de precios COR tocó máximos de septiembre de 2008 y el PC COR desde enero de 2013 1.7% sin embargo Jerem opina que el outlook de esta variable luce más incierto dado que en un entorno probabilidad más alta de aceleración mundial los precios de petróleo podrían renundar su caída y el dólar podría retomar su fortalecimiento ante estos riesgos la FED redujo su predicción de crecimiento de 2.4% a 2.2% en 2016 de 2.2% a 2.1% en 2017 y la mantuvo en 2% para el largo plazo en la misma línea el Fondo Monetario también redujo sus predicciones a Estados Unidos para 2016 de 2.6% a 2.4% y en 2017 de 2.6% a 2.5% vemos cómo está el dólar aún tiene espacio para fortalecerse en este año bueno después de los mensajes de Mazdovich que ha tenido Yellen sobre la sobre el ajuste en la futura trayectoria de la tasa de interés el índice de dólar que es el DXY que lo pueden seguir como índice en la Yahoo Finance en Google Finance yo voy a tocar mínimos desde octubre de 2015 y en marzo de 2016 registró un ritmo de depreciación mensual más alto en casi un año menos 3.7% expectativa de un dólar menos fuerte se ha reflejado en la conducta de los mercados donde 1. los interesantes de las estadas soberanas en esos años en los Estados Unidos frente a economías europeas y Japón han caído desde marzo de 2016 y 2. los contratos semanales de futuros para posiciones netas largas en dólares han alcanzado mínimos desde mediados de 2014 pese a la reciente debilidad del dólar persiste el riesgo de que retome su depreciación y se considere que los mercados de futuros puedan estar excesivamente confiados esperando solo una subida de tasa de la FED y que habrá una divergencia entre los bancos centrales del mundo aunque más acotada y economía global seguirán enfrentando importantes riesgos como señal el fondo monetario como pueden ver ahí en la gráfica de abajo en Estados Unidos el índice del dólar global en los próximos trimestres de 2016 vamos a ver puede haber una apreciación de 4.5% que es una proyección bueno estimada supone que todo es referencial sin embargo es improbable que el dólar repita un rally como el 2015 complicado por donde se apreció 9% la razón es que si bien aún habrá divergencia entre los bancos centrales del mundo esta será más acotada en vista del ajuste de la tasa de mucho más gradual de la FED menor espacio para que el banco central europeo vuelva a sorprender con un nuevo estímulo y la expectativa de que el banco de Inglaterra el BOE no moverá su tasa durante un año ahora una FED Maddovich también ha ejercido fuertes presiones a la baja en tasas largas una muestra es que la tasa de tesoro a 10 años no ha regresado a niveles de 2% desde enero de 2016 y ahora es más probable que llegue a situarse en fines de 2006 por debajo de su cierre en el 2015 2.27% pese a dos subidas previstas de la tasa de la FED lo positivo de las tasas bajas sería el impulso para el crédito en Estados Unidos el cual desde 2015 se ha estabilizado en tasas saludables de 7 a 8% el crédito para consumo creció 7.2% año a año en febrero de 2016 y de empresas de 10% año a año ahora bueno vemos el tema del Brexit los mercados en Europa están atentos al impacto nuevo de un estímulo próximo del Banco Centero Europeo y el riesgo de Brexit esto es la salida de Inglaterra de la Eurozona crece la incertidumbre en los mercados por una potencial salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el referéndum de 23 de junio al igual que la FED el Banco Centero Europeo fue más dovish en su reunión de marzo de 2016 donde anunció un agresivo estímulo en búsqueda la recuperación económica y eliminar el riesgo de la deflación lo surgió de la Eurozona como era esperado la tasa de depósitos pasó a niveles más negativos de menos 0.3 a menos 0.4 y las compras de activos por mes fueron ampliadas de 60.000 millones de euros a 80.000 millones de euros la sorpresa estuvo en que dichas compras además de deuda soberana incluirán bonos en euros con grado de inversión de empresas no bancarias la gran interrogante es cuán efectiva aprobarán ser las tasas negativas para impulsar el crecimiento vía condiciones crediticias más flexibles el BCE empezó a aplicar una tasa negativa en junio de 2014 y desde entonces el crédito de la Eurozona ha tenido una senda de crecimiento estable pero todavía lento y las tasas a tasas moderadas apenas de 1.1% en febrero de 2016 como pueden ver en la gráfica el crecimiento del crédito en el sector privado ha variado año a año frente a familias como la empresa subido BCE afirmó en sus últimas minutas que está atento a un resurgimiento de riesgos soberanos en los bancos al impacto de la volatilidad de los commodities en emergentes y al riesgo de mayor preprestación de la libra esterlina tras el referéndum para definir un Brexit que será como bien saben repito el 23 de junio atentos a esa fecha ante esto la entidad pidió una prueba de estrés que se aplica a las 51 bancos europeos cuyos resultados están previstos anunciarse el 13 trimestre de 2016 en este contexto el BCE redujo sus proyecciones de crecimiento para la eurozona de 1.7 a 1.4% este año y de 1.9 a 1.7% en 2017 por su parte el Fondo Monetario espera un crecimiento de 1.5% este año previo a 1.7 y 1.6% para el próximo el previo era 1.7 ojo la política será el principal riesgo para el crecimiento de Europa aparte del tema social que tiene el tema del refugiado de Siria y la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea todo esto ha llevado una sentidumbre financiera importante sobre todo en los mercados cambiados de Europa y podría tener un impacto negativo en la inversión según el Fondo Monetario la última encuesta otorga una cierta ventaja al voto para una salida de la Unión Europea 45% en contra el 42% está bastante ajustado como pueden ver ahí en la gráfica a la derecha de Europa la volatilidad financiera del tipo de cambio del euro y libra en 6 meses es bastante alta bueno ya ahí Boco Gabriel de la pregunta anterior nos dieron algunos tips para efectos bien interesantes del dólar libra es un soporte bien interesante ahora volvamos ya a los impactos en el milla impactos acá en nuestra región Chile, Perú y Colombia primero me gustaría hablar sobre el tema commodities como bien saben la región es una región que tiene bastante dependencia del commodity así que este tipo de noticias es muy importante para nuestros mercados el repunte de los precios de los commodities en marzo de este año obedeció a un mayor apetito por riesgo de parte de los inversionistas mientras tanto el mercado de futuros espera un precio de cierre de 2016 para el cobre muy importante para Perú de 2.11 por libra oro 1.265 la onza y petróleo en 4.5 el barril mayor a que registraron al inicio de año asimismo la depreciación del dólar global tuvo un efecto favorable en las cotizaciones principalmente en el oro sin embargo los fundamentos no apuntan a que la tendencia al alza se mantenga particularmente en el caso de las materias primas industriales el mercado de petróleo se mantendrá en superávit hasta el segundo trimestre de 2017 de acuerdo al estudio de impacto ambiental ahora si se mantiene el tema de petróleo como vemos por temas técnicos podría tener la baja alguien me ha preguntado pero realmente no veo un petróleo por encima de los 45 ojo esto es referencial siempre tomarlo como referencial ahora dado el crecimiento de los inventarios para este 2016 o 2017 sería mayor de lo que se espera previamente así la oferta seguirá abundante debido a una mayor resistencia de los países fuera del OPEP al contexto electoral de los precios bajos para este grupo se proyecta un recorte de producción durante el año que será aplicado casi en totalidad por una disminución en Estados Unidos de 0.4 millones de barriles por día esta sería la primera disminución anual de la producción de dichos países de 2008 la oferta del OPEP seguirá elevada incluso si se lleva a cabo el acuerdo para congelar la producción de grupo junto a la de Rusia así que dado que se propone congelar la producción en el nivel de ene 2016 más o menos 31.7 millones de barriles por día solo para el OPEP ojo cerca de máximos históricos la oferta seguirá abundante además la caída de precios de crudo se ha dado a pesar de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente lo cual sugiere que el mercado ha anclado sus perspectivas de precios bajos otro riesgo a la baja es la mayor producción de Irán para que me pregunto el país ha manifestado que no suscribirá de acuerdo congelar su producción hasta alcanzar los 4 millones de barriles por día nivel cercano al que tenía antes de las transacciones que impuso el presidente de 2011 sin embargo la producción actual es 2.8 millones de barriles por día y lograr los incrementos deseados requerirá la inversión extranjera de acuerdo al IEA cerca de la mitad de los campos petroleros iraníes tienen más de 70 años por lo cual requieren rehabilitación como podemos ver el superávit de producción de petróleo en la parte de abajo digamos con el tema del cobre superávit 2018 perspectivas de la demanda el rebote del precio del cobre durante este mes el mes pasado fue picado por una mejora en el sentimiento del mercado mientras tanto los fundamentos no presentaron mayor cambio respecto al cierre del año pasado cuando la tendencia en el precio era mercadamente a la baja otros factores que incindieron positivamente en el precio del cobre durante el primer trimestre en 2016 como la depredición del dólar global y el rally de petróleo habían sido transitorios realmente no estoy tan largo con el cobre pero bueno raleó hasta los inicios de año para el lado de la oferta la producción mundial sigue dando señales de fortaleza y será impulsada por productores como las bambas en Perú y Cerro Verde que acaba de incrementar su capacidad de producción y también en Zambia en Sentinel Zambia mientras tanto el incremento sostenido de la producción de cobre es abundante pero en verdad en cuanto a los inventarios la caída registrada en la bolsa de metales en Londres fomendorá el incremento de la bolsa de futuros y en los almacenes de Shanghai así los inventarios bolsas de metales se mantienen cerca de sus mayores niveles 2003 2013 el aumento de existencias de cobre en China responde a gran medida a un incremento institucional debido a una mayor demanda esperada para el segundo trimestre cabe resaltar que niveles de inventario sostenidamente altos en China podrían indicar que la demanda efectiva de cobre es más débil de lo anticipado un ejemplo es el caso del sector construcción donde el uso de cobre es intenso intensivo en las etapas más avanzadas de los proyectos además una evolución más moderada de crédito en China debido a alto endudamiento de la economía resultaría impulso a la demanda otro último punto con respecto al tema de cobre perdón de los commodities el oro ganó más atractivo con inversión durante los episodios de volatilidad en su año lo cual continuó tras recientes presiones a la baja en el dólar global ojo con el oro y la expectativa de crecimiento más gradual es de la tasa de la FED sin embargo la demanda física se ha habilitado por deterioro de las perspectivas económicas de China e India que presentan la mitad de consumo real básicamente eso ahí abajo pueden ver los inventarios de bolsas de metales por media tonelada y las importaciones de cobre de China acá en Latinoamérica un recesión por Brasil ojo pero se beneficia del regreso de capitales emergentes el fondo monetario sigue esperando una recesión en Latinoamérica de todas maneras proyecta una contracción del PBI de la región de menos 0.5% superior a la prevista en enero para luego retomar un crecimiento positivo de 1.5% en 2017 este mayor ajuste a la baja refleja principalmente el mayor deterioro en Brasil cuya economía volvería a caer este año se espera más o menos casi menos 4% en 2016 al igual que en 2015 su mayor retroceso desde 1990 es tremendo lo que pasa con Brasil excluyendo esta economía la TAM debería crecer en 1.1% este año y 2.2% en 2017 mientras tanto si hablamos de países de la lente pacífico tampoco han escapado a este recorte de proyecciones de crecimiento por parte del Fondo Monetario para el 2016 hubo ajustes de la baja en Chile de 2.1% a 1.5% en Colombia de 2.7% a 2.5% y México de 2.6% a 2.4% la excepción ha sido Perú ahí palmas para Perú cuya predicción de crecimiento se ajustó al alza de 3.3% a 3.7% de este año ha sido un tema relevante por aquí si hablamos de temas positivos si tenemos temas positivos la región también está formada está formada parte de la ola de regreso capitales hay regreso capitales emergentes en marzo Asia Emergente por ejemplo explicó más de la mitad del total de flujos con flujos de más o menos 20.6 mil millones de dólares seguidas por la TAM con 13.4 mil millones de dólares donde destacó en caso de Brasil que bueno a quien no lo crean recibió fondos de no residentes superiores a 2 mil millones de dólares gracias a valores atractivos lo que está bastante castigado Brasil y ojo siempre mercado se adelanta y siempre rebotes y la esperanza de un cambio político ante el progreso de la institución que sigue la presidenta Dilma Rousseff esto es prácticamente está ya madurando y en cualquier momento puede caer el mayor ingreso de capitales ha permitido una importante apreciación de las monedas de la región ante el dólar desde marzo de 2016 en línea con la tendencia observada en gran parte de la economía emergente donde en verdad la bolsa el sol el peso colombiano y el red brasileño son las monedas que más se han fortalecido por último otro impacto positivo ha sido la disminución de la percepción de riesgo reflejadas en los CIDES a 5 años de los países de la región que llegaron a tocar mínimos del año este cambio de sentimientos se ha visto incluso en economías con importantes desequilibrios como Brasil y Argentina aunque en el caso de este último país en que son Argentina las medidas pro mercado del nuevo gobierno están teniendo una repercusión positiva hace poco nada más en el diario de gestión en el diario local han inició una caída histórica de los CIDES de los credit default swaps básicamente por el tema de la repercusión de confianza en los mercados en los mercados ante esto el riesgo de país en Argentina en la octubre de abril de 2016 ha caído en la magnitud que haya convergido a niveles de Brasil prácticamente están mínimos argentinos ahí como pueden ver la gráfica de abajo el riesgo de país el riesgo de país entre Brasil y Argentina está convergiendo sigamos ya a países de manera de manera resumida vamos a ver el tema de Chile de manera resumida bueno el Fondo Monetario para Chile elevó su proyección de crecimiento a 6.5% para 2016 perdón había una reducción de crecimiento del PBI de 2016 de 2.2% a 1.8% debido próximamente al menor gasto fiscal se proyecta que el Banco Central de Chile mantenga la tasa política monetaria sin cambios en este año y el ciclo de normalización continuaría 2017 después del recorte del gasto fiscal y la reducción del precio de referencial de cobre se espera que el gobierno entregue una nueva trayectoria proyectada para el gasto fiscal de 2017 2019 en septiembre de 2016 lo cual disiparía los temores respecto a la reducción de calificación soberana es un poco de manera de resumen lo que está pasando con Chile si vamos a la parte de abajo bueno efectivamente la primera chilena creció 2.1% en 2015 se podría proyectar un crecimiento de 1.8 o 2% por el lado de la demanda el aumento de consumo total 2.2% y la disminución de las importaciones en menos 2.8% compensaron la caída de las exportaciones en verdad esperábamos el mercado que la inversión no presentara caídas en 2015 ante la gran contracción que había registrado entre meses previos sin embargo las anunciadas reformas estructurales básicamente laborales y constitucionales una franja de confianza y el negativo escenario externo han impedido una recuperación de la inversión en cuanto a la oferta el PBI en 2015 fue impulsado por la expansión de los servicios empresariales servicios personales y construcción y compensaba por la disminución de la pesca restaurantes y hoteles las ventas minoristas han presentado mayores tasas de crecimiento en los últimos meses debido principalmente a la recuperación de las ventas de bienes durables actividad minera y manufacturera registró números positivos durante febrero de este año después de varios meses de contracción sin embargo fueron fuertemente impulsadas por un efecto estacional por el año bisiesto en verdad algunas analistas han reducido los pronósticos como bien saben como bien les expliqué este sería impulsado principalmente por el consumo privado mientras que no no hay ningún apoyo significativo del sector externo en verdad también esperamos que la inversión permanezca estable proyectamos de 0.1% año a año por mes privados un poco estancado si no nos referimos al tema de consumo privado en verdad no no se aviso ahora no se ve una recuperación en el corto plazo para Chile el consumo privado aumentó 1.5% la desaceleración del consumo privado ha sido un factor importante en el menor crecimiento del PBI explicado cerca de 3.5 puntos básicos en la reducción del crecimiento del PBI 2014-2015 en comparación con 2010-2013 la conferencia del consumidor ha mostrado un ligero aumento en los últimos meses sin embargo este índice se encuentra todavía en niveles pesimistas en verdad el consumo de bienes no durables continuaría mostrando tasas de crecimiento bajas se proyecta que el consumo privado crecerá 1.8% de materializarse la expectativa la tasa promedio de crecimiento del consumo privado alcanzaría 1.8% durante 2014-2016 muy inferior al casi 8% observado en el 2010-2013 ¿Qué es lo que con respecto al tema inflación anual la inflación sorprendió el alzo en enero de 0.5 a 0.3 del consumo de mercado principalmente debido al incremento del 0.4% en el impuesto del timbre y estampillas que fue anunciado en reforma tributaria 2014-2014 durante 2016 la inflación aumentó 0.3% mes a mes en línea con las expectativas de mercado y en marzo de 2016 la inflación solo aumentó 0.4% mes a mes bajo las expectativas del mercado 0.5% y la mía histórica para este mes de 0.6 mantenemos acá en el BCP mantenemos una proyección de que la inflación disminuiría a 3.7% a fines de año una desaceleración económica más larga de lo previamente esperado y una menor desprezación de pesos chilenos serían los principales factores detrás de las menores presiones inflacionarias vemos abajo en la política monetaria no esperamos más alzas de tasa para este año Chile sin embargo de repente por ahí nos gastamos una subida de 25 puntos básicos y la FED hace más alzas durante este año que las dos sugeridas en las últimas proyecciones económicas rápidamente vamos a Colombia Colombia bueno punto importante el ajuste de las puestas fiscales externas es decisivo en medio de un escenario global desafiante con respecto al consumo seguimos creyendo que el consumo total liderará desde la relación esperada de la actividad durante el cuarto trimestre de 2015 la economía creció 3.3% liderada por el consumo dado que el gasto privado se incrementó en 3.3% y el consumo público avanzó 4% igualmente las exportaciones netas contribuyeron al crecimiento económico luego de que las exportaciones cayeran 1% y las importaciones 2.9% por el contrario la tendencia a la baja de la inversión continuó en el cuarto trimestre al presentarse una variación de 0.2% año a año versus 3.4% en el tercer trimestre 2015 con todo lo anterior la demanda interna se desaceleró significativamente desde 4.2% año a año en el tercer trimestre de 2015 a 2.6% en el cuarto trimestre de 2016 mientras que el gasto público se expandiría a tan solo un rango aproximado de 1.2% que es el menor ritmo de 2002 resultaba del ajuste resguerido para cumplir con las metas fiscales dado que el gobierno sentiría el impacto pleno de los menores precios de petróleo sobre sus finanzas este año desde 2.8% observado del año el consumo privado se desaceleraría desde 3.9% a 2.5% debido a menor ingreso privado a pesar de que el consumo de los hogares continúa presentando un clima de crecimiento sólido porque las ventas a por menor a descubrir vehículos y combustibles avanzaron 5.4% año a año los muy bajos niveles de confianza del consumidor parece respaldar nuestra perspectiva acá en el BCP de igual manera la tasa de desempleo promedio promedio más o menos 10.2% en el trimestre de diciembre de 2015 y febrero de 2016 desde 9.8% un año atrás esperamos que esta tendencia continúe lo que conllevaría un menor crecimiento de consumo privado en el transcurso del año con respecto al tema de la inversión acá esperamos una desaceleración adicional de inversión este año de 1.6% desde 2.6% 2015 en cuanto al sector privado la inversión se verá afectada por las mayores tasas de interés y de cambio y por la expectativa de un menor dinamismo de la economía de hecho las importantes las importaciones de bienes de capital cayeron 40% año a año en el año de 2006 su medio contracción desde febrero de 2002 este comportamiento negativo fue aplicado por equipos de transporte de 68% año a año la industria menos 13% la agricultura menos 10% con todo lo anterior el menor dinamismo proyectado para el consumo y la inversión implicará un ajuste relevante de la demanda interna este año así estimamos que esta crecerá 1.8% en 2016 versus 3.6% en 2015 esta estimación se ubica por debajo de nuestro pronóstico anterior en el BCP de 2.5% en la medida que recortamos nuestras proyecciones de consumo e inversión pública desde 1.6% y 3% respectivamente principalmente como resultado del efecto estadístico generado luego de la publicación de las encuestas nacionales de 2015 en las que se realizan revisiones de cifras de los tiempos anteriores con respecto a la inflación la inflación podría estar alrededor del 5.3% en Colombia en diciembre de 2016 la revisión de los factores temporales actualmente la aplicación de la inflación se ubica en 7.9% casi 8% en máximo de 15 años incrementándose desde 6.7% en 2015 y básicamente como bien saben los efectos del fuerte fenomenal del niño y el pass-through continúan ejerciendo presiones significativas en consecuencia la inflación de alimentos afectada por la sequía se ubica en 12.4% año a año el mayor nivel desde diciembre de 2008 el niño también ha ejercido fuertes presiones sobre las perifas de los servicios públicos debido a los menores niveles de embalses a la mayor demanda de gas para generación de energía al incremento de la demanda por energía debido a las otras separaturas la depredación del peso colombiano y problemas técnicos diagnosticamos una inflación de 5.3% para final de año este nivel está bastante por debajo del conceso del mercado que está a niveles de 5.7 y casi 6% sin embargo hay analistas que proyectan que inflación de 4.4% para marzo de 2017 en verdad bien bajo así creemos que el principal riesgo sobre nuestra espera efectiva de mediano plazo está en el timing dicho esto en verdad la posibilidad de incrementos en el IVA en 2017 es un riesgo aunque permanece en estuidumbre con respecto al momento de implementación y la gradualidad ahí podemos ver por ejemplo en la gráfica abajo los escenarios de inflación total que están en los rancos que les comenté bueno esperamos se esperan dos nuevos incrementos en la tasa del 7% y sigamos viendo recuerdos en el segundo semestre de 2016 para el más largo plazo seguimos viendo espacio para recortes en la tasa de periodo de cuartos trimestres de 2016 a 2017 hacia niveles cercanos de 5.55 a 6% principalmente como resultado de esperada revisión de la inflación y la desaceleración adicional de la economía dicho esto en verdad enfatizo la importancia de la reforma tributaria para el momento de inmanitud de un potencial ciclo bajista de tasas expectativas de inflación 4.5% 12 meses en adelante puede ser de 4.54% y 2 años en adelante puede ser de 3.7% vamos a Perú el último país en Mila en este caso vemos mejores perspectivas de crecimiento con respecto al tema de perspectivas de crecimiento para el país este año se espera una proyección de 3.2% a 3.7% una revisión en el alza básicamente por 3 puntos un entorno tenemos un entorno internacional menos adverso que hace 3 meses atrás debido a una FED más dobbish y estabilización en las cotizaciones de los commodities ha subido el cobra ha subido el zinc ha subido el saño ha subido el oro mejores perspectivas para el sector pesquero por la normalización de las anomalías climáticas del niño y también una probable niña durante este segundo semestre y 3. esperamos una mejora de las expectativas empresariales y de consumidor luego de disiparse a una circunstancia electoral que ha pasado como bien sabemos ha pasado Keiko y ha pasado ha pasado también PPK esto es la otra que ha de mercado en lo que ha de estos días la bolsa local ha realiado de manera importante mucha liquidez mucho negocio y esto en verdad es un respiro ¿no? un respiro para el mercado que ahora está con dos candidatos por mercado en general la economía creció cerca del 4% año a año en el primer trimestre de 2016 3.6% en el primer trimestre con desempeño de la economía a dos velocidades debido a la dinámica diferenciada entre los sectores primarios de 8.12% año a año y los no primarios de 2.9% año a año la producción minera creció alrededor de 2.1% por encima del 15% registrado en todo el 2015 y la inversión pública aportó 0.5 puntos básicos al crecimiento luego de 7 trimestres consecutivos de caída en contraste la inversión privada habría caído alrededor de 3.8% año a año durante el segundo semestre esperamos un crecimiento de 3.8% año a año debido principalmente a la expansión de los sectores primarios por su parte esperamos que en verdad el fin de la cinturidumbre electoral tenga un punto favorable en la confianza empresarial y del consumidor lo que repercutirá una recuperación paulatina de la demanda interna parte del sector no primarios vemos aún débiles con crecimiento en torno de 2.5% en el segundo trimestre 2016 el PBI no primario crecería alrededor de 2.4% esto estaría marcado por un menor avance en inversión pública de 6.2% asociado a un efecto base esperamos que el PBI no primario avance de 2.4% este año similar a 2015 aunque ligeramente por encima de la proyección del banco de enero ya ha sido 2.2% revisamos al alza la proyección de servicios de 3% a 3.6% el sector de servicios ha mostrado una mayor resiliencia y continúa exhibiendo tasas de crecimiento relativamente estables y altas lo que respondería precisamente al mayor ajuste de su sector de servicios financieros y telecomunicaciones sin embargo persiste el riesgo de una mayor regeneración de sectores de servicios considerando que el 5% de los subjetores presentan una alta relación con el consumo privado y desempeño similar al observado del sector comercial además también revisamos la baja de la proyección de la manufactura no primaria de 2.8% a menos 3% si bien la rama orientada a bienes de inversión registraría una menor caída ante la trayectoria de la inversión privada las ramas asociadas a consumo y exportación se veían perjudicadas por el débil avance del consumo privado y el débil desempeño económico de nuestros pares en la región si no de repente ajustamos la baja de crecimiento esperado del sector de comercio de 2.9% a 2.7% el tema de empleo bueno el caso peruano es un caso pues acá es común el empleo de baja calidad continuará afectando el consumo privado el consumo privado continúa enfrentando buenos riesgos de desaceleración debido a un débil mercado laboral de acuerdo al Ministerio de Trabajo el empleo formal de Perú urbano es bien bajo y que es un promedio de 0.7% que es bastante pequeño respectivamente en este móvil 2015-2016 el desempeño más bajo de 2009 bien pobre en realidad tenemos mejores expectativas que impulsarán progresivamente la inversión privada sin embargo hay retratos en grandes proyectos de infraestructura y la financiación de la constancia de la minera de las Bambas y la rentación de Cerro Verde explicarían caída este año con respecto al tema de déficit en cuenta corriente se siente lentamente los flujos de capitales externos del largo plazo podrían alcanzar para financiar el déficit de la cuenta corriente este año se ha revisado la previsión del déficit de balanza comercial de 2.8 2.800 millones a 1.500 millones de dólares para 2016 la reducción del déficit comercial se debe principalmente a una recuperación mayor a la esperada en las exportaciones debido a un menor desempeño del sector pesquero expresado a menores a mayores volúmenes de harina de pescado y congelados y 2. incremento del volumen exportado de cobre en 40.000 toneladas métricas respecto a lo proyectado en enero el volumen de las importaciones caerá 0.5% hasta 2015 debido a menores importaciones de bienes de capital y de consumo durables en línea con la caída de la inversión privada por tercer año consecutivo y la depreciación del tipo de cambio asimismo la caída del precio promedio de petróleo se reflejará en el menor valor de las importaciones de insumos en un contexto en el que se espera que los precios de los commodities se mantengan bajos y que el ciclo de grandes inversiones mineras concluya existe el riesgo de que los capitales de largo plazo de fuente privada lo principal componente de la inversión extranjera directa no son suficientes para que para cubrir el financiamiento de déficit en cuenta corriente una situación que antes se veía desde el año 99-98 Perú se encuentra actualmente entre Colombia y Chile en términos de una corrección del déficit de cuenta corriente Chile mostró una rápida corrección al pasar de menos 3.4% del PBI en 2013 a menos 1.2% del PBI en 2014 mientras que Colombia aún no logra corregir su elevado déficit en cuenta corriente en 2013 tuvo menos 3.2% del PBI y en 2015 menos 6.5% del PBI si Perú no hubiese elevado significativamente su producción de cobre de 2015 a 2016 el déficit en cuenta corriente hubiese alcanzado niveles de en torno al 5% del PBI tenemos un tema una manera de resumen de lo que pasaron con las economías de acá de Mila como pueden ver como les comentaba a manera de resumen en Perú revisamos nuestra proyección de crecimiento del PBI de 2016 de 3.2% a 3.7% hemos incrementado principalmente al mayor dinamismo de los sectores primarios sin embargo la demanda interna continuará con un crecimiento rezagado esperamos que la menor incertidumbre electoral de un impacto positivo que se está dando en la confianza de empresas y consumidores lo que resultará en una recuperación gradual de la demanda interna para el otro año se revisó el crecimiento del PBI de 4 a 4.2% esperamos que la inflación cierre el año alrededor de 3.5% por debajo de nuestra proyección previa ajustamos a la baja nuestra proyección de tipo de cambio para 2016 3.65 a 3.5% o preferencial debido a una postura más dovis de la FED básicamente eso y un mayor apetito de riesgo hacia los mercados emergentes para Chile hemos reducido nuestra proyección de crecimiento del PBI para este año de 2.2% a 1.8% debido principalmente al menor gasto fiscal se proyecta que el Banco Central de Chile mantendrá la tasa de política monetaria sin cambios durante este año y el ciclo de normalización continuaría en 2017 después del recorte del gasto fiscal y la reducción en el precio referencial de cobre esperamos que el gobierno entregue una nueva trayectoria proyectada para el gasto fiscal 2017-2019 en septiembre de 2016 lo cual disiparía los temores respecto a una reducción de la calificación soberana y para Colombia esperamos que este año tenga un crecimiento de 2.3% liderado básicamente por una desaceleración de consumo el Banred llevará la tasa repo hasta 7% en mayo de 2016 y como resultado de las continuas presiones de corto plazo sobre la inversión por el promedio niño y el pass-through del tipo de cambio sin embargo creemos probablemente son unos recortes de la tasa en el cuatrotimestre y primer semestre de 2017 será importante la aprobación de una forma tributaria estructural de 2016 en el segundo semestre para el ajuste requerido de las cuentas fiscales externas al igual que para la segunda futura de la política monetaria eso es todo este chicos